¿Qué es la enfermedad diarrea aguda? Como bien resaltaba ahorita el doctor Juan Pablo en cuanto a la epidemiología, continuamos con algo de fisiopatología, después aproximación diagnóstica, tratamiento y algoritmo, pero más que esta hoja de ruta, mi objetivo trazado de la charla es que entendamos cuándo, muchas gracias, identificar la necesidad de estudiar a estos pacientes en urgencias, porque la gran mayoría no van a necesitar ni tratamiento ni investigación por algunos paraclínicos en el servicio de urgencias. Si identificamos que sí los llegamos a necesitar, pues cuáles van a ser estos iniciales, cuáles son los hallazgos importantes en el paraclínico que más vamos a utilizar, que es el coproscópico, cuál puede ser nuestro manejo intrahospitalario y finalmente cuál va a ser el tratamiento ambulatorio. Cuando pues hablamos de todas estas epidemias y todos estos brotes epidemiológicos que hemos tenido por infecciones, pues debemos remontarnos a el desarrollo de la humanidad, conforme pues empezaron los asentamientos y el desarrollo de las grandes ciudades empezamos a tener algunos brotes epidemiológicos, muchos de ellos pues traídos de algunas zoonosis, como es el caso del ascaris, que es una zoonosis traída de los cerdos, o el caso de la chiguela, que pues hoy en día es identificada que es traída de los monos. Antes lo que se pensaba o como se creían las infecciones era más una alteración intrínseca al ser humano, como una alteración en los humores y la primera persona que pudo describir lo que iba más allá de algo intrínseco, pues fue Hipócrates, él se dio cuenta que habían algunas causas externas, como el estancamiento de aguas, pantanos o incluso el clima, que en los veranos las personas se podían afectar con ciertas infecciones, malaria y él describió muy bien lo que era diarrea y disentería, entonces es un aporte importante histórico el que hizo Hipócrates. Otra de las condiciones poco salubres que llevaron al entendimiento de muchas enfermedades infecciosas pues fueron las guerras, y muchas de las guerras fueron diezmadas en gran parte por las epidemias que se pudieron haber dado con diarrea. Ejemplos grandes de estos pues el gran rey de Babilón, el rey Jerjes, tuvo que retirar sus tropas de Salamis por una epidemia grande de diarrea. Gran parte también del entendimiento de la diarrea tiene que ver con la descripción que hizo Teuclides, un historiador de la guerra del poloponeso, donde nos describía cómo habían ciertos combatientes que empezaban a desarrollar inicialmente fiebres muy altas, después de esto diarrea, más o menos pasados diez a quince días, y finalmente la muerte. Entonces eran descripciones que muy probablemente tenían que ver con fiebre entérica para la época, y pues esto hizo que se diezmara Atenas, y también tuvo una implicación bastante importante en la guerra. También en las cruzadas, Luis IX también tuvo que diezmar gran parte de sus tropas secundarias a epidemia de diarrea. Entonces podemos ver cómo todas estas condiciones poco salubres, más el contacto cercano entre nosotros, pues nos llevaron a el conocimiento en gran parte de lo que describimos hoy con las epidemias de diarrea. Actualmente, o digamos que la que más reconocemos, fue secundario al desastre que tuvimos en Haití a principios del 2010. Vimos cómo también todas las condiciones que se desarrollaron, gran parte por la pobreza de la población, y por, digamos que nuestra respuesta médica un poco tardía, en cuanto a la presentación de un brote epidemiológico de vibrio-cólera en la época que seis meses después atacó al 7% de la población, nos provocó en Haití 8.500 muertes, y tuvimos alrededor de 697.000 casos de cólera. Algunos datos epidemiológicos importantes, que pues nos van a resaltar también la importancia del entendimiento de la diarrea. Entonces, en el mundo, más o menos 2 millones de muertes al año. Tenemos que en Bogotá, solo las consultas por enfermedad diarrea y caguda, en niños menores de 5 años son 111.000. Este estudio es traído del 2016, donde querían realmente ver la pertinencia de la toma del coproscópico, sin embargo, pues nos dan este dato bastante importante para Bogotá. 2.195 niños mueren diariamente por enfermedad diarrea y caguda, y todavía más específico, en nuestro servicio de urgencias, tenemos que sobre el 2018, de los 51.000 adultos que se atendieron, 3.748 correspondían a enfermedad diarrea y caguda, más o menos el 7%. En el 2019, 4.222, que era el 8% de los pacientes adultos atendidos, y en el mes de agosto del presente año, el 4% de los adultos atendidos correspondían a diagnósticos codificados como enfermedad diarrea y caguda. La otra importancia es que, también como se ha resaltado en las anteriores charlas, pues es uno de los principales motivos de consulta de causa infecciosa, es el segundo motivo de consulta por causa infecciosa que tenemos en nuestro medio. Nuestro entendimiento y el tratamiento oportuno también avanzado, aquí pues podemos resaltar el cambio en cuanto a la mortalidad que se ha producido desde 1990, aquí ustedes pueden identificar donde estábamos ubicados, más o menos entre 5 y 25 muertes por 100.000 habitantes, y este cambio hacia el 2017, con todo el tratamiento oportuno, sobre todo de hidratación adecuada, pues nos ha llevado a una disminución en la mortalidad global. También veamos que existen dos grupos etarios importantes que pueden llegar a producir mortalidad, uno son los menores de 5 años y los otros los pacientes mayores de 70 años, estos son como los dos grupos objetivos a los cuales pues debemos tener mayor atención y un tratamiento más oportuno. El costo de la atención en diarrea es, digamos que principalmente traído de la pérdida salarial en los adultos y también en los padres que tienen que cuidar a sus hijos y pierden gran parte de su ingreso económico. También hay una diferencia importante y es entre hospitalizado y no hospitalizado. Obviamente el costo de la hospitalización impacta bastante. Este estudio pues nos muestra en países de ingreso medio y bajo, cuál es el costo de una hospitalización promedio de diarrea, 216 dólares, versus un tratamiento ambulatorio de 52 dólares. En cuanto a la fisiopatología, importante es entender que en el tracto gastrointestinal se mueve alrededor de 9 litros de fluido. De esos 9 litros, 1 o 2 litros son secundarios a la ingesta diaria. Los otros 7 litros es dado a secreciones que hay en el tracto gastrointestinal. La gran mayoría se absorbe entre el 98 y el 99%. Esta gran mayoría también se absorbe en el intestino delgado, duodeno y ayuno y un porcentaje de alrededor 25% se absorbe en el colon. De ahí podríamos entender que la diarrea tiene su mecanismo fisiopatológico por dos causas grandes. Uno es el aumento en la secreción o lo otro es la disminución en esta absorción. Y así pues es como se llega a producir la diarrea, bien sea infecciosa o no infecciosa, por estos dos mecanismos. Otra de las formas en las cuales podemos dividir la diarrea es de acuerdo si es inflamatoria o no. La inflamatoria tiende a ser un compromiso gastrointestinal más alto, diarreas más abundantes, más acosas y con presencia de borborismos y dolor abdominal y más intenso que las diarreas que son inflamatorias, que tienden a ser más bajas, con deposiciones más frecuentes pero en menor cantidad y pues en estos característicamente también la presencia de disentería. Parte de los mecanismos fisiopatológicos, vamos a mencionarlos ahorita, uno es la diarrea osmótica, donde pues tenemos un soluto que no se va a absorber en la luz intestinal y esto aumenta la presión coloidosmótica y hace que se muevan electrolitos y agua hacia la luz intestinal. Actualmente la principal causa no infecciosa de esta diarrea osmótica es atribuida a los pacientes que tienen déficit de disacaridasas, especialmente la lactasa, entonces la intolerancia a la lactosa hace que pues esta lactosa produzca aumento en esta presión coloidosmótica y pues se produzcan estos episodios de diarrea. Sin embargo, este es un mecanismo importante también de tratamiento en los casos de estreñimiento como en el uso de lactantes donde usamos lactulosa. La diarrea secretora o este otro tipo de mecanismo de diarrea, es importante resaltar que no es secundario a una infección sino a una intoxicación, entonces aquí es donde las toxinas cobran bastante importancia. De las toxinas más importantes y más infradiagnosticadas, digamos, estarían acá la presencia de las toxinas por Staphylococcus aureus. Entonces de las cinco distintas toxinas que tienen pueden llegar a producir este tipo de mecanismo. Lo que sucede es sobre todo un aumento en los niveles de AMP cíclico intracelular y este segundo mensajero lo que hace es un aumento en la secreción de cloro y se hace un bloqueo también en la entrada intestinal de sodio y agua. Entonces por eso es el mecanismo secretora y asociado. La diarrea inflamatoria, si es una diarrea en algunas ocasiones infecciosa y es debido ya directamente a la adhesión que hace el patógeno sobre el epitelio intestinal. Esta adhesión hace muerte celular, una reacción inicialmente inflamatoria local, que es la que produce la diarrea y posteriormente ya en casos más severos una reacción sistémica donde pues el paciente va a cursar con fiebre, alteración del estado mental y pues la diarrea en este caso con presencia de disentería. Aquí es donde tenemos pues los patógenos más comúnmente identificados como causantes de este tipo de diarrea. Entonces las podemos dividir en infecciosas y no infecciosas. Vamos a hablar un poquito de las infecciosas donde la gran mayoría, incluso en países del trópico como nosotros, van a ser secundarias a virus, pero pues las que pueden acarrear un poco más de mortalidad en los pacientes mayores de 70 años ya vamos a ver que es secundaria a bacterias. De acuerdo al tiempo, el día del tiempo de la presencia de la adhesión también es importante para identificar cuál puede llegar a ser la causa, pues las hemos dividido en aguda, persistente y crónica. Esa aguda es la que va entre 0 y 14 días, persistente 15 a 29 días y más de 30 días crónicas. Estas que son más de 30 días, pues ya empezamos a sospechar una causa no infecciosa, como por ejemplo una colitis eosinofílica o una colitis ulcerativa como causante, en este caso, de la presencia de ADRA en el paciente. Un poquito de las etiologías. Entonces, de acuerdo a la mortalidad, vamos a ver la diferencia entre niños menores de 5 años y los pacientes mayores de 70 años. Entonces vemos como el rotavirus es una de las causas más importantes de mortalidad en niños menores de 5 años, seguido de Shigela y en cambio, en los pacientes mayores de 70 años, Shigela es la principal causa. Y después sí el virus, en este caso, rotavirus. Entonces, esos son como lo que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes adultos y sobre todo en esta población especial mayores de 70 años. En cuanto a los virus, la mayoría de ellos van a tener una transmisión fecal, oral o también por contaminación alimentaria. El más comúnmente causal, y de hecho algunas guías como la nuestra lo dividen en presencia de diarrea noroviral y no noroviral, pues va a depender también gran parte de la clínica. Estas diarreas que son leves, menos de 5 al día, no asociados a tanto dolor abdominal sin hemesis, generalmente las podemos clasificar como una diarrea noroviral. También rotavirus también y adenovirus en población pediátrica principalmente. Hemos tenido pues disminución sobre todo asociado a la vacunación en el rotavirus y de aquí todas las medidas de higiene básicas que pues nos van a ayudar a disminuir la transmisión de estos patógenos, principalmente pues el adecuado lavado de manos. Como les había mencionado previamente, la infección que se asocia a toxinas más infradiagnosticada sería la infección por estafilococosaurios. Generalmente pues empiezan con episodios de vómito y diarrea más o menos entre la tercera y la sexta hora, se autolimita más o menos en el primero al segundo día. De aquí a importante es que pues es una infección transmitida o una intoxicación transmitida por alimentos, pero los que manipulan estos tipos de alimentos con el simple hecho de tener una lesión en la piel que pueda llegar a tener parte del patógeno, pues lo puede llegar a transmitir. Alimentos principalmente refrigerados como el jamón y el queso han sido como las causas más comunes de este tipo de transmisión. El bacillus serius pues existen dos tipos de presentaciones, la que es solamente asociada a hemesis y la otra que es asociada con diarrea. La que es solamente asociada a hemesis, hasta un 20% también puede cursar con diarrea y la enterotoxina que está ahí más identificada es la cerulida, que es la que puede llegar a producir estos cuadros de hemesis intensa sin que necesariamente después se produzca diarrea. E. coli, pues otro de los agentes patológicos más importantes, vamos a describir algunas de las distintas cepas de E. coli que pueden llegar a producir. Una de estas es la enterohemorrágica, que produce toxinas similares a la toxina shiga, o sea, shiga toxinas, donde aquí la importancia también en estas es identificar que no se esté desarrollando un síndrome hemolítico urémico, dado que se aumenta la mortalidad en este grupo de pacientes. La otra y que es un agente patogénico muy importante en los viajeros, que pues es la causante principal de la diarrea del viajero, es la E. coli enterotoxigénica. Aquí la toxina asociada es resistente al calor, por ende pues es mucho más común la transmisibilidad y vemos su efecto también inmediato con una autolimitación más o menos hacia el cuarto día de la enfermedad. Aquí el tratamiento está sobre todo indicado en aquellos pacientes que pues no pudieran continuar con sus actividades debido a la presencia de diarrea. Si se permite continuar con sus actividades normales, no hay necesidad de darle tratamiento antimicrobiano a esto, solamente sintomático e hidratación. Salmonella la podemos dividir entre tifoidea y no tifoidea. La tifoidea es una enfermedad mucho más severa, es similar a lo que habíamos descrito previamente con cuadro inicialmente de fiebres altas. Pasados 10 días ya empieza la diarrea y estas son las que también se pueden llegar a asociar a aumento en la mortalidad. Aquí hemos encontrado algunos transmisores importantes como asociado a comidas, pollo, huevos o la manipulación de ciertos animales principalmente reptiles. En la tifoidea podemos, pues como les había mencionado previamente, más severa es donde se pueden llegar a presentar este brote típico de las manchas color salmón en el abdomen y en el tórax y pues tiene una mortalidad que puede llegar a alcanzar, según algunos estudios hasta el 30%. Shigella, aquí también la importancia del síndrome hemolítico-urémico, es similar a la de coli, más común en brotes de niños y en asia. Se puede asociar a fiebres altas y en este caso también un marcador importante es la presencia de dolor abdominal intenso, proctitis. La shigatoxina con el daño endotelial que puede llegar a producir, se ha asociado también a presencia de alteraciones neurológicas y convulsiones, entonces esto también puede llegar a ser un marcador importante en cuanto a la presencia de este tipo de patógeno. ¿Cuándo podemos sospechar estas dos que son las que más nos alertan en cuanto al aumento de la mortalidad? Pues uno, la asociación con síndrome hemolítico-urémico, entonces que tenga anemia, trombocitopenia y lesión renal asociada, nos debemos alertar. En cuanto al tratamiento no, pues no se aconseja inicialmente porque al haber lisis de la bacteria se libera más shigatoxina, entonces puede llegar a empeorar los cuadros. Sin embargo, hay un metanálisis reciente en el 2017 donde se comparó esto y realmente no empeora mucho la presencia del síndrome hemolítico-urémico, sin embargo tampoco impacta en la disminución de la mortalidad del tratamiento dirigido con antibiótico-terapia. De los parásitos, el más común en nuestro medio, pues va a ser la alta moda histolítica. Ya lo empezamos a sospechar en diarreas que son persistentes. Entonces, de aquí se asocia o la presencia de la diarrea va a ser disentérica, por ende es un coproscópico inflamatorio. Nuestro tratamiento metronidazol o tinidazol, los dos tienen efectos secundarios similares y contraindicaciones similares. El tinidazol la ventaja, única dosis. Diarrea de Alhamblia, aquí el agua contaminada, las piscinas, pues son como los factores epidemiológicos importantes en cuanto a su aparición. Debido a que el patógeno se ubica principalmente sobre el duodeno intestino delgado, pues son diarreas que son muchísimo más abundantes asociadas a esta torrea. El dolor abdominal y el metorismo también aquí es un marcador importante clínico. Ya habiendo hecho ese pequeño repaso de los patógenos, vamos a hablar un poquito de la aproximación diagnóstica. En cuanto a los signos y síntomas, siempre pues debemos estar pendientes de dos cosas importantes. Uno, el grado de deshidratación. Saber si el paciente está entrando ya en un estado de shock hipovolémico o séptico. Y si está tolerando o no la vía oral. Entonces, si no está tolerando la vía oral, debemos garantizar esto previo a darle salida de nuestro servicio. Y pues si tiene signos clínicos de deshidratación severa o de sepsis, pues debemos también iniciar tratamiento inmediato con fluidoterapia en nuestros servicios de urgencias. También dentro de la anamnesis podemos identificar signos y síntomas que son más asociados a compromiso alto del intestino delgado, a compromiso más bajo del intestino grueso. Lo alto, ya lo hemos mencionado, son diarreas acuosas, abundantes, dolor abdominal, aumento de los borborismos, meteorismo. Y lo bajo son diarreas escasas, poco frecuentes, asociadas a disentería y a tenesmo rectal. Entonces, eso también puede llegar a ser marcadores importantes para identificar nuestro patógeno. En cuanto al examen físico, también debemos evaluar los signos de deshidratación. Entonces, aquí podemos encontrar marcadores como el estado mental, cómo se encuentran las mucosas de nuestro paciente y el llenado capilar. Son los más importantes. Vean aquí, en este artículo, Trae de Gama sobre el 1999, 99, donde vemos los LRs que más peso tienen a la hora del examen físico para diagnosticar hipoblemia. Entonces, vemos como las membranas, es uno de los LRs grandes, casi un LR de 3. También la presencia de alteraciones neurológicas, un LR alto. Y el más importante es el llenado capilar prolongado con un LR de 7. Entonces, es importante evaluar esto para iniciar nuestro tratamiento oportuno. De acuerdo a los datos epidemiológicos traídos también de nuestra anamnesis, podemos empezar a pensar qué patógeno puede haber sido el causante de la enfermedad. Entonces, de arreglas asociadas a ciertas prácticas sexuales, pues pensamos en parásitos, yardia, hospitalización reciente, o uso de antibióticos en las últimas cuatro semanas, Clostridium difficile, que se encuentren en cuidados crónicos o que se encuentren en niños en guarderías, pues nos hace pensar más en norovirus, rotavirus. Asociado a alimentos, entonces podemos pensar más en salmonella, E. coli, productora de shiga toxina. Viajeros internacionales, el principal E. coli, ya lo mencionamos, pero pues también podemos pensar en salmonella, yardia, de acuerdo al sitio donde haya visitado el viajero internacional. Agentes antimicrobianos, último mes ya hablamos, Clostridium, pacientes inmunocomprometidos, aquí ya causas más raras de la presencia de la enfermedad, como micobacterias o criptosporas, y la exposición a animales, ya mencionamos, sobre todo principalmente reptiles, en la presencia de salmonella. Los paraclínicos, nuevamente énfasis, si la patología es moderada o leve, pues no lo va a necesitar, el tratamiento va a ser ambulatorio, ya cuando son severas empezamos a pensar en qué tipo de paraclínicos vamos a utilizar. Entonces, principalmente hemograma, aquí nos interesa ver si hay anemia o trombocitopenia. Una de las diferencias entre adultos y niños del síndrome hemolítico urémico es que, en adultos, no hay tanta presencia de alteración renal. Entonces, aquí el marcador del hemograma es muy importante, en cuanto a trombocitopenia y anemia. Los electrolitos, sodio y potasio, para ver si necesitamos algún tipo de corrección, y pues la función renal a ver si hay falla renal asociada, bien sea a un síndrome hemolítico urémico o a la deshidratación severa que tiene nuestro paciente. La endoscopia no es un estudio recomendado de forma rutinaria, solamente en aquellos pacientes con diarrea persistente o en los pacientes que están inmunocomprometidos. Y las imágenes, ecografía no nos va a aportar mucho, tomografías de pronto, cuando sospechamos algún otro tipo de patología asociada a la diarrea, como por ejemplo, el megacolon, o cuando pensamos que hay perforación asociada a esa diarrea invasiva que estamos tratando. De resto, pues no habría realmente necesidad del tratamiento. ¿Cuándo solicitar coproscópico? Entonces, estas son las indicaciones grandes, generalmente cuando vamos a admitir a un paciente, cuando tiene diarreas severas, fiebre alta, 38.4 en adelante, edades extremas, mayores de 70 años, comorbilidades, infección, que se asocian también a inmunosupresión, como VIH, síntomas persistentes, embarazo, o en el caso de brotes, es necesario identificar también aquí la causa. Del coproscópico, hay como un marcador inflamatorio que generalmente tendemos a utilizar, y uno es la sangre oculta. Realmente pues la sangre oculta nos puede aumentar la sospecha, pero pues pueden haber otras causas, no necesariamente infecciosas, como Crohn, cáncer, irritación de la zona perineal, o la presencia de hemorroides, que pues puede hacer que se presente sangre oculta, y su rendimiento es sobre todo visto en países desarrollados, debido a que pues la sensibilidad de especificidad, varía de acuerdo a la exposición de distintos patógenos en la población, entonces en países en vías de desarrollo, no tiene tanta sensibilidad de especificidad, ya vamos a verlo. Las muestras adicionales de materia fecal, cuando sospechamos Clostridium difficile, podemos pedir muestras seriadas, de resto pues no hay mayor necesidad, también cuando creemos que el paciente puede estar con algún parásito, las muestras seriadas para identificar la presencia de trofosoitos, y el adecuado, en este caso indicación de tratamiento, podría llegar a uno a utilizarlo. Recordemos que tienen máximo 4 horas para el procesamiento, incluso el rendimiento mejor es en la primera hora, entonces muestras que nos traigan, que lleven más de este tiempo, no van a ser útiles para identificar los patógenos. Otros marcadores de diarrea inflamatoria, se han estudiado, no los pedimos de forma rutinaria, pero pues vamos a hablar un poco de ellos, uno es la lactoferrina fecal, o la presencia de leucocitos, también en el coproscópico, entonces la lactoferrina de viva, que es una fácil de identificar, muestras secundarias solo por una tirilla, puede llegar a ser útil, pero en países principalmente desarrollados, no en vías de desarrollo, donde su sensibilidad es un poco más baja. Aquí para mostrarles la diferencia, entre esos marcadores del coproscópico, en países en vías de desarrollo, y en países desarrollados. Este estudio grande, muestra que en los países desarrollados, que se incluyeron, Estados Unidos, Suiza, y el Reino Unido, versus los países en vías de desarrollo, donde Colombia, pues aportó pacientes, entre 8 meses, y 13 años, vemos, cuáles son esas diferencias, importantes, entonces, en cuanto a la sangre oculta, vean que la sensibilidad, es muchísimo menor, en los países en vías de desarrollo, en cuanto a la presencia, de leucocitos, en la materia fecal, también tiene una sensibilidad menor, entonces debe ser interpretado, en el contexto, nos sirve sobre todo, en este caso, la clínica. Y, pues, la recomendación que hace, el artículo, es que, pues todos estos estudios rápidos, que podemos tener en el coproscópico, son importantes para identificar, diarrea inflamatoria, y son marcadores, de diarrea bacteriana, y principalmente, en países desarrollados. Otro, de los, marcadores, que, pueden de pronto, llegar a encontrar, es la calprotectina, la calprotectina, en este estudio, lo quiso evaluar, versus el cultivo, la lactoferrina, que ya habíamos mencionado, y la presencia de sangre oculta, para llegar, a demostrar, que tiene una sensibilidad, y una especificidad, también, un poco más alta, para identificar, diarrea bacteriana. Ojo que, de nuevo, este fue un estudio, realizado, en un país desarrollado, por ende, pues, deberíamos ver, la susceptibilidad, en países, como el nuestro. Y lo otro importante, es que, pues, hoy en día, es un marcador, sobre todo, de activación, de enfermedad, intestinal, como, por ejemplo, colitis ulcerativa, o activación, de colitis eosinofílica. Faltan todavía, más estudios, para recomendarlo, como, un predictor, de infección, bacteriana. En cuanto, a los PCR, va a haber una charla, que va a dar, el doctor Aponte, sobre el mediodía, pero, pues, acá, importante, resaltar, que, podemos ver, en este estudio, donde, las muestras, por film array, gastrointestinal, encontraron, en su mayoría, enterobacterias clásicas, en los PCR, versus el cultivo, cualquier patógeno, pues, también era, predecible, que lo encontrara, más el PCR, que el cultivo, el tiempo de reporte, es menor, con el PCR, y el inicio de antibiótico, menor. Tal vez, la pregunta acá, sería, si, el inicio de antibiótico, era pertinente, o no, entonces, de ahí, individualizar, la toma del PCR, aquellos pacientes, que, se encuentren, con infecciones severas, que se encuentren, sépticos, o inmunocomprometidos, esa es como, realmente, la indicación actual, del uso, de este tipo, de técnicas, para, el inicio rápido, antibiótico. en cuanto al tratamiento, ya sabemos, rehidratación, oral, es la vía preferida, si, decidimos, por vía endovenosa, por intolerancia del paciente, o por el estado clínico, del paciente, recordemos que, el bolo inicial, va a ser de 2 a 4 litros, si lo permite, 30 mililitros, por kilo, iniciar dieta, inmediatamente, después, de hacer la hidratación, un inicio, de vía oral temprano, también se asocia, a menor estancia hospitalaria, y, las sales de rehidratación oral, van a ser, pues, nuestro pilar, también, de tratamiento, tratamiento empírico bacteriano, no se recomienda, sin embargo, hay, ciertos, escenarios clínicos, en los cuales, empezamos a sospechar, que, si, podemos utilizar, el tratamiento, antibacteriano, es cuando tenemos fiebres, por encima de 38, disentería, viajes recientes, y, lo que podemos utilizar, es sobre todo, guiado, a la susceptibilidad, que puede llegar a ser, ciprofloxacina, o azitromicina, el tratamiento complementario, agentes antiperistálticos, el que, principalmente, ya ha mostrado, más eficacia, pues, es, la loperamida, aquí, este estudio, que les traigo, es loperamida, o, como es el rasecaotrilo, versus la loperamida, se podía comportar, rasecaotrilo, pues, funciona muy bien, pero cuando lo comparamos, con la loperamida, esta es superior, otra de las cosas, que podemos llegar, a, recomendar, de forma ambulatoria, son los probióticos, la mayoría, de los estudios, que podemos encontrar, van a ser en niños, sin embargo, pues, en este, en esta revisión, de la literatura, cinco, de los 63 ensayos, eran en adultos, y podemos ver, que realmente, lo que nos disminuye, es la presencia, o la duración, de la diarrea, coprocultivo, cuando vayamos a hospitalizar, el paciente séptico, luego nos puede guiar, el tratamiento, que generalmente, estos cultivos, ya van a intentar, identificar, de forma rutinaria, salmonella, campiloacta, y chiguela, y pues, va a depender mucho, de lo que, sospechemos, para la decisión, de la toma de estos, y el panel gastrointestinal, ya hablamos, desventaja grande, es que puede, identificar, tanto patógenos, como no patógenos, en cuanto al tratamiento, el pilar, va a ser la hidratación, recuerden, que el inicio rápido, de terapia oral, o hidratación oral, se asocia, a menor estancia hospitalaria, se asocia, a menor duración, de la diarrea, entonces, eso es, lo que debemos optar, de forma rápida, tenemos, las sales de rehidratación, las más cercanas, y las que más utilizamos, pedialite, entonces, es, muy cercano, a las sales recomendadas, por la organización mundial, de la salud, sobre el 2002, y pues, algunas otras cosas, como, el gatorade, o esas cosas, que empiezan a los pacientes, a intentar utilizar, de forma ambulatoria, para hidratarse, realmente no son beneficiosos, dado que tienen mayor osmolaridad, y mayor presencia de carbohidratos, entonces, ahí vimos, nuestra primera línea de tratamiento, pues, va a ser, las sales de rehidratación oral, deshidratación severa, ya vimos, inicio rápido, de líquidos endovenosos, bolos, hasta de 30 mililitros, por kilo, si lo, permite el paciente, y, continuar con un goteo, idealmente, a 2 cc por kilo, no antibiótico temprano, a menos que, o, de forma empírica, y lo podemos sospechar, de inicio, en, los pacientes, que ya hemos mencionado, inmunocomprometidos, fiebres severas, o los pacientes, que ingresen de una vez, sépticos, el antibiótico, guiado, sobre todo, a la susceptibilidad local, acetromicina, y ciprofloxacina, y la área inicial, y los asintomáticos, por contactos, pues, no los debemos, tratar, la terapia adyuvante, loperamida, se puede utilizar, no, en, diarreas, infecciosas, si, en las que son, diarreas acosas, y, también debemos ver, que el paciente, sea inmunocompetente, los probióticos, disminuyen el tiempo de diarrea, no tenemos tantos estudios, en adultos, el zinc, tenemos menos estudios, en adultos, y también disminuye, la presencia de reinfección, en el primer año, entonces, podría llegar a ser, otra, terapia interesante, y, cosas, de higiene, simple, nos pueden llegar a disminuir, estos brotes, como el lavado, adecuado de manos, la adecuada preparación, de alimentos, evitar, el consumo de lácteos, no pasteurizados, el contacto, adecuado, con ciertos animales, principalmente reptiles, el consumo de agua, potable, embotellada, y el uso adecuado, de antibióticos, para evitar, la presencia, de clostridium difficile, este sería, como, el resumen, del tratamiento, entonces, tenemos el paciente, con enfermedad, diarrédica aguda, de acuerdo a la, el examen, a la historia clínica, del examen físico, evaluamos, principalmente, los signos de deshidratación, si es severa, iniciamos, rehidratación endovenosa, a más o menos, un bolo de 30, cc por kilo, si es levea moderada, rehidratación, ambulatoria, sospechamos, o pensamos, en la toma del coproscópico, de acuerdo a las indicaciones, que tenemos, ahí, y si, el coproscópico, nos sale inflamatorio, en medio de este contexto, empezamos a pensar, en la necesidad, de antibiótico empírico, en este paciente, muchas gracias. Gracias. Gracias.